La bandera de mi Cristo Este es un mundo egoísta Que no escucha y no vea Quiero ser la respuesta Y ponerme en su camino Aunque el enemigo Se venga con Dios Mas yo levantaré banderas Hasta que me muera La bandera de mi Cristo Me jugaré por ella Yo levantaré banderas Hasta que me muera La bandera de mi Cristo Me jugaré por ella No hay buenas Gracias